¿Se puede saber qué pasó anoche? ¿Qué cosa? No, antes que nada, ¿por qué aceptaste ir a cenar con él, eh? Porque me invitó y no tenía por qué rehusarle. ¿Y tampoco te pudiste rehusar a entrar a su recámara, o qué? Pero salí enseguida. Además, a ti qué te importa. Tú no tienes ningún derecho sobre mí. Tengo todos los derechos del mundo, ¿me entiendes? Me dejaste plantado, esperándote en el muelle. Ya tenía el avión alquilado para que te fueras a Guadalajara. ¿Qué es lo que te pasa ahí? ¿Que te gusta Antonio, o qué? Buenos días. Tomar el aire temprano es muy vigorizante, ¿verdad? Pero dudo mucho que Antonio quiera compartirla. Mira, seré flojo, aprovechado, parásito, como tú dices, pero imbécil. ¿Tú le dijiste a Max que anoche entré a la recámara de Antonio? Bueno, eso es lo que vi. ¿Y puedo preguntarte por qué lo hiciste? ¿Por qué tienes que andarte metiendo en mis cosas, Marta? Ay, bueno, perdón. Además, ¿qué es eso de que tenía alquilado un avión para llevarme a Guadalajara? ¿Ya te olvidaste que cuando te encerró Antonio en tu recámara me dijiste que le pidiera ayuda a Maximiliano? Pues eso fue lo que hice. Y lo arregló todo para que nos fuéramos anoche. Solo que saliste con Antonio y pensé que habías cambiado de parecer. Por eso no te dije nada. Así es, ¿no? Ya no te quieres ir. Pues sí, sí, sí me quiero ir. ¿Por qué? Porque eso no puede ser. ¿La pasaste bien anoche? Pues sí. ¿Te gusta tu marido? Eso no tiene nada que ver. Además, no es mi marido. ¿Te gusta así o no? Entonces, aprovéchate. Te ha caído la suerte del cielo. Él no sospecha nada, ¿verdad? Parece que no, pero... Ay, no puede ser, Marta. Yo lo estoy engañando, entiéndelo. Además, no sé. No estoy enamorada de él. Es agradable, guapo, pero... Max, ¿te has olvidado de él? No me digas que después de lo que te ha hecho todavía lo quieres. No, no es eso. Es que le tengo miedo. Yo también le tengo miedo a Antonio. ¡Adelante! Buenos días. Buenos días. ¿Llegaron muy tarde anoche? A la... Una. ¿Se divirtieron? Sí, la pasamos bien. ¿Y? ¿Qué cosa? Bueno, quiero decir si todavía sospechas de... No te preocupes. Todo está bien. De veras. ¿Quieres decir que estás convencido? ¿Recordaste cosas? Algunas. Ay, hijo, qué gusto me da. He estado tan preocupado, ¿no crees? Además, pobre muchacha. Ella no tenía la culpa de... De tu pérdida de memoria. Ay, qué contento estoy, Antonio. Entonces, ¿qué? ¿Ya hicieron las paces? Sí. Pero, de todos modos, yo creo que debes de seguir el consejo de Oscar... ...e ir a hacerte un estudio. Ya no es necesario. Pero, Antonio... ...siempre es mejor estar seguros. Nos vemos. Besos. ¿Quién era? Arturo. Dice que anoche vio a esa mujer y a Antonio cenando en un restaurante. Te aconsejo que no te expreses tan despectivamente de tu cuñada... ...porque si se entera Antonio se puede molestar. Yo hablo como quiero. Además, pues no voy a negar lo que todo mundo ve. Sería absurdo hacerles creer a los demás que esa mujer es... ...es refinada, distinguida. Cuando alegua se da a uno cuenta de lo corriente que es. Qué mal si ella y ella se conocían. No, no creo. ¿Por qué? Es que esta mañana los vi muy... ...como... ¿A caramelados? No, no, no. Sino que la trataba como con demasiada confianza. Me pareció como que estaban discutiendo. Es más, la trataba con autoridad. Luego la tomó del brazo, sí, con mucha confianza. ¿Y de qué estaban hablando? Pues yo lo entendí bien. Él le estaba preguntando que si ya le estaba gustando a Antonio. Yo lo entendí más bien como una reclamación. Qué interesante. Sí, ¿verdad? ¿Qué no hablabas? No, mi papá. También ayer le hablé, pero no contesta. Necesitamos hablar. Ay, que no ves que no se puede. Venga, una hora te espero en la playa. Más vale que vayas, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Anoche, acabando de dejarte en tu habitación, llegaron Max y tu hermana. Qué extraños. Hay algo entre ellos. Yo no lo sé. Te llevas bastante bien con Maximiliano, ¿verdad? Varias veces te he visto hablar con él. Se ha convertido en tu protector. ¿Mi protector? Sí. Siempre lo veo vigilante, alerta. Como si estuviera cuidándote de algo. Da la impresión de que se conocían desde antes. Por supuesto que no, lo conocí cuando llegué aquí. ¿Y por qué siempre estás tan nerviosa? Porque eres tú el que me pone nerviosa. ¿También te ponía nerviosa antes de casarme? Sí, también. ¿Qué pasa? ¿Discutiendo por lo que ocurrió hoy en la mañana? Antonio, nunca creí que fueras tan celoso. ¿De qué estás hablando? Que en lugar de estar enojado, deberías darle las gracias a Max. Que esta mañana, mientras tú estabas durmiendo, él muy caballerosamente entretuvo a Raquel en la alberca. Ten cuidado, Antonio. Max siempre ha sido envidioso de ti. No vaya a ser que ahora, pues para reponerse, quiera quitarte a tu esposa. ¿Estás diciendo tonterías? Me tengo que ir, nos vemos. ¿Nerviosa? ¿Qué es lo que quieres? ¿De ti? Nada. Entonces no te metas en lo que no te importa. La que está metida en donde no le corresponde eres tú. Tengo entendido que mi hermano ayer te regaló unos vestidos, pero, pues por lo que veo, prefieres seguirte vistiendo de sirvienta. ¿Te sientes más a gusto así? Sí. Porque esta ropa es mía y la conseguí trabajando. ¿En la calle? Ahí es donde conociste a Antonio, ¿no? Pero yo me llamo. Y ya. Me llamo. Tengo que tener en la calle. Tengo que tener en la calle a mi casa. No, no. Tengo que tener en la calle. Tengo que tener en la calle a mi casa. Se Encho. ¡Gracias!